Hola, bienvenidos. Hoy desarrollaremos intervalo de confianza para la media. Veamos la siguiente situación. Las puntuaciones en un test que mide la variable creatividad siguen, en la población general de adolescentes, una distribución normal de media 11,5. Un centro escolar que ha implantado un programa de estimulación de la creatividad a una muestra de 28 alumnos ha proporcionado las siguientes puntuaciones. Bien, esto viene a ser una muestra de 28 estudiantes, los cuales vienen a ser el valor de creatividad de cada uno de ellos. Muy bien, nos piden a un nivel de confianza del 95%. ¿Puede afirmarse que el programa es efectivo? Entendamos el caso. Se tiene una muestra de 28 estudiantes. Se ha medido en ellos la creatividad y lo que se quiere ver es si es que esta que ha sido tratada ha mejorado respecto a lo que se tenía. Normalmente, esta variable creatividad tenía un promedio de 11,5. Entonces, ahora se quiere saber si este programa es efectivo o no. Es decir, se incrementó o no la o el valor de la variable creatividad. Pues para ello vamos a determinar si es o no efectivo mediante un intervalo de confianza. ¿Qué se necesita? Se necesita calcular el margen de error. Recuerden que si tenemos la media de la muestra y le agregamos el margen de error, tendremos el límite superior o el máximo valor que tomaría esta media. Y si a esta media muestral derrestamos este margen de error, tendríamos el valor mínimo que tomaría este promedio poblacional. Entonces, de acuerdo a ello, juzgaremos si aumentó, es decir, es efectivo o no el programa. Pues bien, para hallar este margen de error necesitamos la puntuación T de Student. Así que hacemos lo siguiente. Inversa normal, bueno, no es normal, sino inversa T en dos colas. La probabilidad con la que vamos a trabajar es al 0.05, como podemos ver aquí. Es más, en el programa o en el problema no nos detalla el valor de alfa, así que se asume 0.05. Además, los grados de libertad también requerimos hallar, a que es igual al tamaño de la muestra disminuido en 1, es decir, 27. Y ya tenemos nuestra puntuación T de Student. A continuación necesitamos la desviación estándar de la muestra, así que seleccionamos nuestra desviación estándar y ya tenemos, perdón, nuestra muestra y ya tenemos nuestra desviación estándar. 5.2728 es la desviación estándar de creatividad o de la variable creatividad en esta muestra. Ahora calculamos el margen de error. Sería igual a la puntuación T de Student multiplicado, abrimos paréntesis, por la desviación estándar. En este caso también tenemos y dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 28. Enter y ya tenemos el margen de error. Muy bien, necesitamos el promedio muestral, así que para ello simplemente buscamos ese promedio, seleccionamos nuestra muestra y eso es equivalente a 12.1071. Es más, aquí lo teníamos ya. Bien, así que el límite inferior será igual a este promedio muestral disminuido en el margen de error, el cual nos da 10.063. Luego hacemos lo mismo, tomamos el promedio muestral y le agregamos el margen de error. Muy bien, entonces la variable creatividad tiene un promedio en la población desde 10.063 hasta 14.152. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa no ha sido efectivo porque entre estos valores se encuentra 11.5. ¿Cuándo hubiese sido efectivo? Si es que este intervalo hubiese sido mayor, es decir, no hubiese contenido a 11.5 y hubiese sido valores mayores a 11.5. Entonces, como va de 10 a 14, puede tomar este valor. Por lo tanto, el programa no es efectivo. Eso significa que con un nivel de confianza del 95%, los niveles de creatividad en el centro escolar se encuentra contenido en el intervalo. Y vamos a poner qué valores son. Se encuentra contenido entonces en el intervalo desde 10.063 hasta 14.152. Por lo tanto, repito, el programa no es efectivo. Bien, y esa sería la respuesta. Gracias, nos vemos en el siguiente video.